Hablas de que alguna vez te aventaron unos vasos de vidrio, que trabajaste en un table. ¿Qué más has vivido de ahí? Estábamos trabajando en el Zócalo de Oaxaca y nos levantaron los policías y nos llevaron detenidos. ¿Qué ha pasado a ese muchacho, a ese adolescente, que tiene un hambre atroz, feroz, y que lo dejan entrar a los lugares nocturnos a presentarse? Y el amor de enamorarme de chavas más grandes que yo, y que me dice, ¿ahora qué hacemos, güey? Ya me enamoré de ti. Pues no tenía nada que hacer. Tu papá muere cuando tú eres muy chiquito. ¿Ocho años? Ocho años tenía, ajá. Y pues lo que nos despertaba fueron los gritos de mi mamá. Él no puede ser, él no es cierto, él no es verdad, a grito tendido. Sí, bueno. ¿No? Tendría yo como 18 años. Híjole. Cuando me enamoro de una chava bailarina de un bar, y vuelvo y reaparece y me dice, tengo una hija, estoy embarazada, y tú eres el... Que le dije a Aldo, mi manager, ¿sabes qué? Me carcome esto, esto me está carcomiendo. ¿Sabes qué, güey? Vamos a hacernos la prueba, me hago la prueba. Porque tú pasaste por momentos sumamente difíciles de droga, de también un suicidio, intentaste quitarte la vida. Bueno, dos veces. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Estoy bien contenta. Primero porque estamos subiendo suscriptores, porque gracias a ustedes el canal va, bueno, no bien lo que les sigue. Muchas gracias a todos los que se han suscrito, a todos los que le dan like a las entrevistas y activan su campanita, porque hoy, sin excepción, yo les prometo que se van a divertir, la vamos a pasar sumamente bien, y aparte vamos a aprender, porque este hombre ha tenido una vida, ¡ay, qué Jesús poderoso! Con ustedes, señoras y señores, mi querido amigo Javier Carranza, alias El Costeño. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Mati, muchas gracias. ¿Cómo estás, querido amigo? Gracias, gracias. Estoy bien, estoy tranquilo, agradecido, muy honrado de que me abran las puertas de tu casa, que me des chance y me prestes a tu público maravilloso para platicar. Oye, te veo y eres como hasta tímido ya, haciendo así face to face. Sí, fíjate que, aunque no lo creas, soy introvertido, tengo una parte de introversión. Ajá. Javier Carranza es introvertido, y Javier Carranza necesita al costeño para hacer las cosas que no puede hacer como Javier Carranza. Mira, ¿será que por eso nació el costeño? Yo creo que sí, como una necesidad imperante de explayarme. Digo que siempre fui extrovertido en la escuela. Mira. Pero después, como que a tanto zapo y reglazo, ¿no? Me lo fueron quitando. Te expulsaron de la escuela. Me expulsaron de la escuela. Fue este bien tremendo. No, ¿qué crees? Que me expulsaron de la manera más tonta de una escuela. ¿Por qué? De la primera secundaria donde entré a estudiar. Allí en Acapulco, Guerrero. En Acapulco, Guerrero, sí. Ajá. Este, unos chavos estaban estrenando mesabancos individuales, de los que traen la paleta aquí, y entonces los morros estaban aventando en un salón, estaban haciendo una pila de mesabancos, pero la aventaban con fe. Y entonces, yo de güey, agarro, y me pareció divertido, pincha maco de primero de secundaria. Iba a aventar mi primera butaca al cerro, cuando va pasando el director. ¡Qué ojo, hijo de la chica! Oiga, espéreme, pero yo ni la tiré. Yo te vi a ti, cabrón. Oiga, pero los otros, cabrón, me vale, tráeme a tu mamá mañana. Y así me asomé. ¡Órale! Y me corría donde la escuela. Y ni cómo defenderte. Ni cómo defenderme, porque además es la autoridad de la autoridad. Todavía se respetaba, ¿no? La autoridad, y además, pues, pero la frustración. Claro, claro. Decir, chinga, ni siquiera la tiré, la hubiera roto, aunque sea. Ni fue mi idea, ¿no? Ajá, ni siquiera fue. Yo nada más era un arrimao ahí. Pero nos jala el desmadre, pues. Pues sí. ¿No? Oye, y entonces, esa parte donde ya te desinhibes, donde le hablas bonito a las mujeres en tu show, donde que salude, que mi vida, mi amor, o sea, ya viene del costeño para poder ser el costeño y fuera, ahora sí que, fuera máscaras, ¿no? Sin filtros, como dice el programa. Ajá. El costeño, el costeño tiene otros matices, que al final de cuentas no dejo de ser yo, ¿no? A mí me causa un poquito de ruido, a mí, te hablo en lo personal, cuando algunos compañeros dicen, es que es el personaje, sí, el personaje nos ayuda, sí, es el personaje, pero también va mi opinión personal, también va mi bagaje en ello, ¿no? En la opinión que emito como personaje. Sí, ¿verdad? Si bien es un bastón de apoyo y una máscara, ajá, este, no deja de ser uno, ¿no? Oye, ¿y qué tal esos personajes de muchos compañeros que vemos en la televisión y en las redes sociales, en donde, vamos a poner el ejemplo de, decimos nombres o no, de algunos compañeros. Sí, el que tú quieras. ¿Cómo se llama ese payasito que se sabe muchos nombres? Platanito. 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 O sea, Platanito se sabe tu nombre en un show, y Dios mío de mi vida, con cuidado, porque no te suelta. Y yo pienso que como fuera del personaje de Platanito, pues igual ya no se avienta tanto contra una persona, porque es bien llevado. ¿Cómo eres tú dentro de un show? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Fíjate que, yo vengo de la brega, mi querida Matilde, de lo rudo, en los bares de Acapulco fue mi cuna, ahí me meció mi carrera, ¿no? Mira qué. Los bares de Acapulco. Y yo considero que un humorista surge de los bares, no de la televisión o de la radio, no del cine, sino de los bares, del contacto. Entonces, a mí me tocó una época donde yo traía 16 años de edad, y andaba yo ya cabareteando con gente muy mayor, a mí. Y entonces, yo no tenía recursos. Ahora los chavos les enseñan las reglas de la comedia, cursos de stand-up y la chinga. Y entonces yo era de ensayo y error. Y un día estaba un señor de cliente con una morrita, muy guapa que por cierto, y entonces yo salgo al show y no tenía recursos yo. Entonces empiezo a joder al señor, diciéndole, está bien bonita a su nieta. Oiga, ¿a qué hora se la tiene que llevar? Porque mañana tiene escuela. Y todo el mundo se cagaba de la risa, menos el señor. Menos el señor. Ni la chava. ¿Y el señor no traía sus copiosas? Sí, sí, sí. Pero aguantó. Yo una vez me tiraron unos vasos al escenario, me agredieron con unos vasos de alcohol, no, me los de vidrio. Pasé varias cosas. Entonces, pero esa noche, esa noche entrando al camerino, había un cantante que me dio un chingazo, una cachetada. Entrando, entrando al camerino, ya y ahora los dejo con fulanito y tal. Y entrando al camerino, viene el madrazo seco y una cachetada y me dice, mire mi cabrón, la gente paga para reírse de usted. La gente no paga para que te rías de ellos. Mira, mira. Y desde ahí fue como un giro total. Y más dudas, Matilde, porque yo decía, pero de qué chingao hablo. O sea, ¿cómo? No conocía yo otra manera, ¿sabes? Ajá. Y después trabajé en tables y empecé a defenderme. Porque entonces, pues, los vatos iban a ver viejas encueradas y metían a un pendejo ahí a hacer comedia y los gritos eran, ya bájate, ¿no? Porque queríamos, queremos ver pelos. Si me hubieras dicho, anoche me rasuré, cabrón. Este, ya bájate, me decían. Le decía, primero deja que se me quite el asco, hijo de la chingao. No, ¿cómo me voy a bajar? Entonces tuve que aprender a defenderme. Mira. Pero, pero, sí me meto con la gente. Pero ahora encuentro uno, otros caminos. Ahora me, me río de mí. Empiezo riéndome de mí. De mi familia. De mi madre. De mis hermanos. De mi situación. Y eso me permite un poquito como a jugar con la gente. A ser cómplices en el sentido de el que se ríe se lleva. Claro. Entonces, ¿ya se rieron de mí? Bueno, me toca. Ahora den mi chance, vamos a reír. Pero sin agredir. Sí. Hay una línea muy delgada. Ayune, yo respeto la forma de hacer comedia y cada quien son estilos. ¿No? A mí particularmente agarrar a una persona y estar encima de ella, pues no es mi estilo. Pero lo respeto. Creo que hay muchas cosas de que hablar. Hay muchos temas. La comedia da para mucho. Mira, hablas de que alguna vez te aventaron unos vasos de vidrio, que trabajaste en un table. ¿Qué más has vivido de ahí? De ahí, híjole, todos los centros nocturnos de la época. Te estoy hablando de los... ya las vísperas de los noventas, fiestas infantiles, plazas públicas, subirme a los camiones de pasajeros de Acapulco. ¿Que ahí eras ventriloquo? Era ventriloquo. Empecé como ventriloquo. Hacía yo mancuerna con un payasito que me compartía fiestas. Mira, mira. Me compartía de sus fiestas. Hacía ventriloquía. En Oaxaca un día nos levantaron los de... Estábamos trabajando en el Zócalo de Oaxaca y nos levantaron los policías y nos llevaron detenidos. ¿No? O sea, he pasado por todos los escenarios. Pero, ¿qué ha pasado ese muchacho, ese adolescente que tiene un hambre atroz? Feroz y que lo dejan entrar a los lugares nocturnos a presentarse. ¿Qué experiencias tuviste que vivir y en qué experiencias tuviste que decir no? Las experiencias que tuve que vivir fue el despertar. Era una época romántica, Matilde. Era una época donde había tríos, donde había trova, donde había ese tipo de música que ahora ya muy poco se oye, muy poco se ve o están arrinconados y el amor de enamorarme de chavas más grandes que yo. ¡Híjole! Conozco una cantante que se llamaba Lupita, que era del norte de la república, que era un forro y todos perreaban. ¡Híjole! Y entonces Lupita era de las cosas que viví en esa época, el amor. ¡Ay, Dios! Entonces yo era de llevar serenata, yo era de llevar flores y la chica y mis compañeros artistas me acompañaban, la vieja guardia, ¿no? Y esa Lupita vivía con un pianista que la explotaba porque la hacía pagar la mitad de la comida, la mitad de la renta, la mitad de la luz, la mitad de todo. ¿Qué hacía Lupita? Cantante, era cantante. Y entonces Lupita llega a Acapulco, le dan chamba en ese bar y resulta ser que yo vendía hasta la bicicleta para llevarla al cine. Yo vendí la bicicleta y entonces la Lupita, yo iba por la Lupita y me la llevaba al Fuerte de San Diego a pasear, a conocer, en camión y a lo que alcanzara. ¿Cuántos años te llevaba Lupita? Yo tendría como unos 16 y Lupita tendría ya esos 30 y 31 por ahí. ¡Míralo! ¡Híjole! Y así, Matilde. Entonces un día, un día estábamos en el bar, pues yo no bebía. Lo que tuve que beber fue cero alcohol, yo no me meto nada y además los viejos me cuidaban. Usted no, cabrón, usted no. Ándale. Me cuidaba la, ahora sí que me cuidaba la tribu, ¿no? Y ese día Lupita agarra de la, me agarra la mano y dice, ven, y me lleva para la parte atrás del bar y me ha metido un fajadón. ¡Híjole! Neta, un fajadón de una de 31, 32 a uno de 16, versus Chong, que me dejó viendo estrellas y que me dice, ahora, ¿qué hacemos, güey? Ya me enamoré de ti. Pues no tenía nada que hacer. No tenía nada que darle yo a Lupita, entonces, fue como llegar a la, como conquistar la cima, pero y, y ahora, ¿cómo me bajo de aquí? ¿No? Ahora, ¿cómo me bajo? Hijo, ¿y qué hiciste? ¿Qué le dijiste? No, pues, pues, la verdad es que ahí me eché para atrás. Me tuve que retirar, dejé de invitarla, dejé de vender bicicletas, ya no tenía bicicleta, ¿qué chingado voy a vender? Ya era la única. Pero tú también estabas enamorado. Sí, yo estaba enamorado, pero me dio miedo, me dio miedo, porque dije, ¿qué voy a hacer con este mujerón? No me alcanza, no me alcanza ni el dinero, ni, ni el, ni nada. ¿Volviste a ver a Lupita? ¿Eh? ¿Volviste a ver a Lupita? Ya no, fíjate que ya no la volví a ver después. Lupita se fue de ahí, se fue de Acapulco y ya no supe más de Lupita. Qué historia, ¿eh? De esas historias que marcan, ¿no? Sí, sí, significativa, sobre todo, yo creo por la edad, Por el contexto en que se dio las cosas. Y por lo que me platicas despacito, la mano, las flores, el malecón, la paseada, ese amor que todos queremos que vaya el amor romántico, porque uno se enamora de otra manera a esa edad, ¿no? Por supuesto. Uno ve el amor de otra manera. Por supuesto. Tu papá muere cuando tú eres muy chiquito, ocho años. Ocho años tenía, ajá. ¿Faltó mucho la imagen paterna en tu vida? Sí y no, ahora entiendo que yo conozco a mi papá, termino de configurármelo a través de sus amigos. Fíjate que eso es muy importante. Mira. Porque eso lo descubro recién. No tiene mucho que lo descubrir. ¿En terapia o...? Estudiando psicoterapia descubro que yo conozco a mi papá, termino de conocer a mi papá a través de sus amigos. Yo tenía un recuerdo de mi papá. ¿Se hizo falta? Sí, mucha, mucha falta. Se hizo mucha falta. ¿Cómo hubiera sido? No sé. Es un suponer. Sí, sí, sí. Pero a través de sus amigos es como ahora conozco, por ejemplo, más a Mauricio Garcés. Es como conozco a todos los de la vieja escuela, los que ya se fueron, porque ahora tuve el gusto de conocer a Loco Valdés y él me contaba. Uy. Conozco a Benito Castro y él me cuenta. Entonces, a través de su narrativa de ellos los termino de configurar. Porque tu papá trabajaba, platícales. Mi papá trabajaba en el centro nocturno. Mi papá era maestro de ceremonias, era ventríloco de oficio cerrajero. Fue de las dos primeras cerrajerías que tuvo Acapulco, La Trani y La Carranza. Y aparte de eso, pues, cantaba, era poeta, loco, periodista. Y entonces por eso los que te platican de tu papá dentro del medio los súper conocían. Sí, dejó muchos amigos, muchos amigos. Y esos amigos dentro del medio del espectáculo también dejó gente muy querida como el carnicero que a veces los ayudaba a ustedes cuando tu papá muere. ¿Y cómo está tu mamá? ¿Cómo están ustedes? Y toma, llévalo esto a tu mamá. Sí, pasaba yo con mi hermana, dejó muchos amigos. Dejó una mujer muy joven a mi mamá, que yo creo que que pues propuestas no le faltaron a mi mamá, pero fíjate que pasábamos por una carnicería con mi carnala, la mayor, y siempre nos decían, hey, vengan, niños, vengan, ¿cómo está tu mamá? Bien. Y ya nos daba el kilo, los dos kilos de carne, tengan, para su mamá. Entonces dejó buenos amigos. Sí, sí. Mi papá, fíjate, yo no me acordaba, mi papá trabajó en un lugar que se llamaba el ejecutivo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde el elenco del bar ejecutivo era Pepe Ramos, un cantante muy querido de la región en mi pueblo, Pepe Ramos, intérprete original de Naila, Tony Flores y Ana Gabriel. Mira. Era el elenco base del bar ejecutivo de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Entonces cuando ya empiezo yo a llegar acá, pues también me encuentro amigos de mi papá como Alex del Castillo, como Tony Flores, que me dijeron, nosotros llamamos con tu papá, nosotros lo conocimos, pero él no alcanzó los tinteles que alcanzó Tony Flores. Porque murió muy joven en un accidente de... En un accidente venía de Iguala, venía saliendo de un bar, pidió un ray a unos compas y exactamente para ahorrárselo del camión yendo a Chilpancingo se accidentaron. Y ahí murió. Y ahí murió. El año del 81. Híjole. Te dijeron que había fallecido tu papá, ¿cómo te enteras a los 8 años? Fue una locura, pues es que sonó el teléfono en la madrugada, estábamos dormidos todos y pues lo que nos despesaba fueron los gritos de mi mamá. Él no puede ser, Él no es cierto, Él no es verdad a grito tendido. Sí, bueno. ¿No? ¿Y qué está pasando? Y yo no entendía lo que era la muerte, no tenía como una concepción, Matilde, de lo que era la muerte. yo hasta lo vi en la caja después y dije, este está dormido. Mira, mira. Este está dormido y nunca lloré, nunca lloré, no me nació llorar, no sentía yo. Y hasta el tiempo, ya después, lo lloré mucho. ¿Cómo no? Mucho, mucho. Ya después en la adolescencia y todavía, o sea, ahora, le sigo llorando, pero ya no desde la conmiseración, ¿no? Mira que... Desde otro lugar. Desde otro lugar, por supuesto. ¡Al pie de un verde limón, gente querida! ¡Qué bárbaro! Al pie de un verde limón le dije a mi amor, estate, yo no siento mi colchón, lo que siento en mi petate, que lo dejé en un rincón para que otro me lo maltrate. Son versos costeños, Matilde, mi vida. ¿Cómo estás, costeño? Pues anoche me dijeron que bien, yo creo en eso, cuando me dicen, cuando me preguntan cómo estás, anoche me dijeron que bien. Ay, Dios mío, ahorita que venía para acá la gente es muy llevada, la fama estorba, por eso ahora entiendo por qué la gente se la vive, fíjate, el artista se la vive en media vida buscando la fama y otra en media vida escondiéndose de ella. La gente es cruel, la gente es cruel. Una señora me dijo, ¿usted es el costeño? Le digo a sus órdenes, el que sale en la tele, le dije, sí, porque perdóneme, qué diferente se ve la gente en vivo y en la tele. Le digo, ¿le parece? Sí, porque usted en la tele se ve feo. Le digo, yo en vivo, está bien culero, oye, no puede ser, no, 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 no pueden, no pueden tratarlo uno así, la belleza es subjetiva, uno es feo al lado de quién, comparado con quién, yo al lado de William Levy estoy podrido, al lado de Sebastián Rulli también, pero aquí, donde estoy, me chingo, por lo menos a los que están enfrente, la verdad, para gusto los colores, Matilde, para gusto los colores, hay a los que les gustan gorditas, otras flaquitas, otras gordas y buenas, otras muy, muy buenas, yo cuando veo pasar una súper buena, digo, ahí se me metió uno, no me alcanza en el ojo, la neta, qué caro es el amor hoy en día, pero les voy a decir una cosa, yo siempre he considerado, Matilde, que el sexo por dinero es más barato que el sexo por amor, ¿en serio? claro, con todo respeto, es mi apreciación, soy dueño y responsable de lo que digo, no de lo que usted entienda, es mi punto de vista nomás, y no se lo tome personal, porque no lo es, mire usted, pero es lo que yo creo, con base en mi experiencia, porque el sexo por dinero, uno va a un lugar, ¿cuánto? 5 mil, 10 mil, es barato, primo, es barato, es barato, 10, 15, ahí en Tlalpan, hay más mujeres que esquinas ya, te lo juro, en buena onda, y otras ni mujeres son, pero hay muchas, porque eso de pronto la gente, puedo serles, pero aquí, me dan chance, horario y familiar, ¿por qué? de pronto me dicen, ay, costeño, ¿a ti cómo te gustan las mujeres? con mucha chicha y con mucha nalga, nomás sin pito, ya, ya no las quiero con pito, porque ahora, es la moda ahora, primo, y entonces, es que el mundo está cambiando vertiginosamente, antes iba a nacer un niño, y le preguntábamos a la embarazada, ¿qué va a ser niño o niña? oye, hay que esperar a que nazca y que él decida, ven a malas pendejas, ay Dios mío, ¿dónde estamos ahora? esto, ya no se puede uno enfermar, no se enfermen, estamos llenos de youtubers y de influencers, influyentes, influencers, ¿de qué chingados? ¿en qué influyen? me encontré con una julana, que ahí estaban haciéndole todo, Oscar, allá juega en Televisa, gente, periodistas, y yo, y esa que esto, no es influencer, pero es actriz, canta, hace recetas de cocina, da consejos de belleza, no hace pendejada y media, de haber sabido que hacer pendejada y media, te iba a llevar al éxito, hubiera sido yo famoso, desde el primer año de vida, primo, hermano, o sea, no puede ser, ahora estamos llenos de influencers, de youtubers, y de gente muy pendeja, que de verdad dejemos de estar engrandeciendo, pendejos, gente, en buena onda, generación, pónganse chingones, pendejos, no me sirven, fíjense, en buena, porque viene mi hijo y me dice, ay, mi generación va a salvar al mundo, tu generación no sabe si son hombres o mujeres, cabrón, o sea, agarra la onda, le dije, che baboso, y quédate que te voy a dar tu puñete, chamaco, ahora, no les puedes pegar, tienen derechos, los derechos de los niños, los puedes traumar, mi mamá cuando ve que hago eso con mis hijos, no le peguen, le va a hacer un mal golpe, no le grites, lo vas a traumar, amá, cállese, cállese, en buena onda, con todo respeto, porque yo a mis hijos no los trato, ni la mitad de mal de lo que usted nos trataba a nosotros, claro que no, yo nunca les pegué, le dije, bueno, le dije a mis hermanas, tienen razón, pegarnos, así pegarnos, fueron tres, cuatro, los demás fueron intentos de asesinato, jíjate, porque en buena onda no se medía, pero miren, en buena onda, yo ya venía hablando de una cosa que ya me debía, y ya no supe a dónde, a dónde me fui, que ya llegué aquí, pero en serio, la cosa es tan complicada, la gente está toda loca, el mundo está neurótico allá afuera, la gente está muy neurotizada, y el drama está servido, el drama está por todos lados, drama en las redes, drama en la vida cotidiana, drama en la familia, ríanse un poquito, ríanse, porque hay que desdramatizar la vida, le voy a decir un secreto, no me lo crean, no me lo crean, miren, cuando esté así, que se sienta agüitao, desanimado, cabizbajo, meditabundo, haga este ejercicio, y hágalo nomás, frente al espejo o no, nada más hágale así, y de netas, eso pone, como que a trabajar el cerebro, o algo dentro de uno, que cambia a uno, la sensación, nada más hágale así, chingao, y ahí tencí un ratito, y yo hace rato, se está carcajeando, porque, porque de veras, pareciera que en este país, en esta vida, hay que tener una historia de mierda, para que valga entonces mi vida, y todos la tenemos así, la vida, la vida es así, y la fama, Matilde, considero yo, que la fama, y el éxito, nada más sirven, para alimentar el ego, en los chingalazos, está el aprendizaje, no se desanime, porque hasta una pata en el fundillo, lo impulsa para enfrente, en buena onda, me da mucho gusto, que me ha invitado, muchas gracias, oye, podemos traer ahora, a Javier Carranza, si, claro, ahorita te traigo ese pinche, come cuando hay, porque, me ha explotado, me ha explotado ese, de veras, maldita, ir a ver lo que está haciendo ahora, conmigo, todo lo que está haciendo, para poder tragar, no le basta, el maldito esto, ahorita te lo traigo, un pinche pendejo esto, y desde otro lugar, el costeño ha ido, por todas partes, y su show, te pone de buenas, te divierte, lo esperas, que es lo que más le piden al costeño, hablar de los borrachitos, de los cinditos, de los gays, de los costeños, de que más te piden, fíjate que, creo que, Polo Polo y yo, sin ambaje, sin, sin sonar a soberbia, a mí me empieza a suceder, algo muy curioso, a ver, que, me empiezan a grabar los shows, en vivo, yo lo traigo ingeniero, entonces yo he trabajado, con el equipo que estuviera, en los, en los escenarios, y los ingenieros, hijos del maíz, me grababan el audio, y ese audio, que grababan, se lo vendían a los piratas, ven a más, y entonces, el costeño, sonaba, en los tianguis, en el metro, la chinga, y a mí me daba, mucho coraje, porque decía, wey, pues están, ganando una lana, mis costillas, eso es lo que más coraje, me daba, pero entonces, se empiezan a ser populares, muchas historias, del costeño, y cuando yo llegaba, al show, la gente me decía, cuenta el del velorio, cuenta el del gato, que se perdió, cuenta el de Nedina, cuenta el de Casiano, muy característicos, de ese entonces, de la comedia, que yo hacía, y descubro, que a Polo Polo, le sucede lo mismo, porque ese fenómeno, nada más pasa, con los cantantes, claro, claro, que la gente vaya, al show, diga, la nave del olvido, por ejemplo, José José, el triste, pero ya que le pidan, a un humorista, un chiste, es algo, marcó, es algo que está sucediendo, oye, porque tienes razón, en tu canal de YouTube, hay muchas cosas, de show, no, no es mi canal, la gente me explota, no, mi canal, mi canal, este, mi canal, apenas lo estoy armando, no es tu canal, hay mucha gente, que tiene muchas cosas mías, muchas, muchas cosas mías, Javier, tienes que hacer algo, sí, es lo que estamos haciendo ahora, es lo que estamos haciendo ahora, porque tiene un chorro de seguidores, no haya ni hay que mencionarlo, o sea, no, no puede ser, sí, estamos, 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 fíjate que, con abogados, en derecho autoral, estamos trabajando, para, para, para arreglar eso, para arreglar eso, por supuesto, sí, porque hay mucha gente, que está monetizando, con mi, con mi trabajo, ¿cuántos años ya de trabajo? del costeño 26, 26 años, 26 años, tiene el costeño, está chavalón, sí, pero ya, de, pues tengo 49 años, empecé a los 12, mira, mira, platícale a, a todos los que nos están viendo, tu primer sueldo, que es encantador, lo que hiciste con esos 20 pesos, bueno, un delegado de la asociación, de actores, amigo de mi apá, estaba el, ahora sí que el delegado general, y tenía sus, subdelegados en Acapulco, y yo fui a la anda, a dejar mi, a pedir champ, yo no entendía, cómo se manejaba esto, y Rolando Pimentel, que en gloria esté, en paz descanse, y allá se quede, porque si reaparece, me espanta, un día llega a mi casa, un infonavit, que tenía mi mamá, toca la puerta, salgo yo y me dice, está el Tlawica Junior, ¿el qué? Tlawica, mi papá se hacía llamar, Mr. Tlawica, porque, es una tribu, una huatlaca, de Morelos, y él se vestía de indiecito, Tlawica Junior, soy yo, ah, yo era amigo, y tu papá, dejaste tus teléfonos en la anda, oye, y haces a la ventriloquía, Simón, a ver, saca tu muñeco, y él en la puerta, ni siquiera lo invité a entrar, saco mi muñeco, y ya le hago ahí, hace chido, oye, no te interesaría trabajar, aquí en Tres Palos, en un poblado de Acapulco, muy famoso, que se llama Tres Palos, el pueblo de la ilusión, me dice, voy a presentar un obre de teatro, ¿cuánto tiempo haces? Pues no sé, como diez minutos, está bien, vente a, ya, nos acordamos, llego ahí, a la escuelita, era una escuela, donde se vendieron molestos, llego, me presento, me paga mis veinte varos, la lucha, se aguantaba yo la maleta, sí, del muñeco, y entonces, me da mis veinte varos, esto habrá sido Matilde, cuando yo tenía dieciséis, pues qué será, el ochenta y, ocho, por ahí, me da mis veinte varos, y corro con mi mamá, y le digo, jefa, ahí está mi primer salario, y se lo di a la jefa, que ya lo agarró de vicio, y ahora ya quiere todo el tiempo, estarme cobrando, le dije, espérate, oye, parece un hijo, no tu boleto para la jubilación, socorro, no, porque es manchada la socorro, oye, es que, con todo respeto, yo sé que te carga la mano, doña socorro, pero es que hay más hermanos, y tú eres el famoso, el que ha hecho, sí, pero nosotros están enteros, los hijos de la chica, le digo, no mami, o sea, espérense, ajá, ay sí, tú, tú nomás pones el dinero, pero nosotros somos las que tenemos que llevarla al seguro, nosotros tenemos que llevarla, bueno, a su parte, por supuesto, porque algún día me platicaste, que llevar a tu mamá al súper, es comprar dos carritos, llenos de cosas, ya no, ya la mido, ya la mido, ya, ya, ya me la pusiste en orden, ya, 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 ya puse límite, le dije, no, socorro, ya, ajá, porque socorro es mamá gallina, o sea, ya todos están bien berijones, ya están bien rucos, ya son papás, y socorro, le quita plumas a este pollo, para ponérselas a los otros, digo, no cabrones, no, pero recordar que cuando muere tu papá, tu mamá tiene que trabajar haciendo limpieza, ¿en dónde? ella fue camarista veintitantos años del Hotel Club del Sol de ahí de Acapulco, ve, ve cuántos años, veintidós años, ve, sí, sí, o sea, se fletó tu mamá, ¿verdad? sí, es una guerrera la vieja, la neta, de esas señoras que hay, ya hay muy poquitas, con todo respeto a todas, pero, pero la neta es que bueno, repito, era el tiempo, era la época, era el contexto, este, decía mi abuela, ay, la juventud de ahora, nada más se la piensa en, en tener sexo, tuviste catorce hijos Margarita, o sea, de qué me hablas Margarita, por favor, pero es que mira, bendita las redes, el Facebook, el internet, o sea, porque si no, si hubieran tenido internet, en esa generación no hubieran tenido tantos hijos, mira, no, 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 a tu abuela no le toca platicar, no le toca a mi mamá, o sea, se aventó Margarita, la mamá de mi mamá, no, no, no le toca a eso, la tenían como escopeta de rancho, cargada y arrinconada, ya todo el tiempo, eh, mi abuelo le dijo, seguramente conmigo andarás descalza, pero con la barriga llena Margarita, y así la trajo siempre, textual, verdad, así la trajo siempre, pobres, porque de esas, esas épocas y los pensamientos de pobres, pero honrados, que Dios me dé los que me tenga que dar, y se aventaron catorce, y tú dos hijos, tres, tres hijos, tres hijos, cómo están tus hijos, qué ha pasado en tu vida, fíjate que, este es algo que platico poco, Matilde, en esa época de los bares, de, tendría yo como 18 años, cuando, me enamoro de una chava, bailarina de un bar, me enamoro de una chava, tablelera, de, de, que bailaba en el table, y entonces, muy guapa, muy bonita, y conozco esta chava, y, y cuando veo, en las condiciones en las que vivía, pues yo rescatador, pues traemos, traemos el espíritu rescatador, veo que esta chava, pues, no sabía contar, no sabía leer, y siempre traía el dinero como barbacollero, hecho bolas así, y ya ves como te despacha el barbacollero, y como te da el cambio, los de la barbacoa, y entonces vivía en el piso, en un jorongo, dormía, almorzaba, comía y cenaba en la calle, y entonces le dije, oye chava, conseguí libros de texto, le enseño a leer, le enseño a escribir, tú, yo, le enseño a leer, le enseño a escribir, le enseño números, la llevo al banco, a abrir una cuenta, y en mi don de rescatador, pues ya traía broncas emocionales, quizás igual o peor que yo, porque yo no, siempre hemos traído broncas emocionales, eso ya de ser rescatadores, porque traes broncas emocionales, carnal, entonces, en mi, en mi, espíritu de Robin Hood, pues, que sale embarazada, ya había tronado yo con ella, ya había tronado yo con ella, porque era, ella era de, de, de aventarse, se aventó una vez en un primer piso, zorrajaba vidrios en el piso, y se aventaba, sobre los vidrios, me la tenía que llevar al hospital, y un doctor un día me dijo, mira chavo, si no la dejas, esto va a acabar en tragedia, o vas a terminar matándola, o va a terminar matándote, matándote, Javier, porque ya era de pelearnos a, a puño cerrado, y me dijo, esto no está bien, y yo tendría como 17, 18 años, me dijo, esto va a acabar mal, seguía yo entendiendo mal el amor, y la dejo, y un día, un día, echando las chelas con los compas, aparece con un grupo de chavas, y me dice, invítame una chela, Simón, y total que terminamos esa noche, en la cama, ahí se acabó, y vuelve, y reaparece, y me dice, tengo una hija, estoy embarazada, y tú eres el, pero como va a ser mía, si, ya sabes que, pues la duda, de pues tú trabajas en esta onda, o sea, oye, pues tú, es tuya, y así viví Matilde, yo creo que como 13 años, a ver, espérame, tiene a la hija, al bebé, tiene a la niña, no hacen pruebas ustedes, para saber si es tu hija o no, no me alcanzaba el dinero, a mí era muy cara esa prueba, era muy prueba, digo, era muy cara la prueba, entonces ya, hasta hace aproximadamente, 10 años, 12 años, que le dije a Aldo, mi manager, sabes que, me carcome esto, esto me está carcomiendo, yo no puedo vivir con esto, Aldo, por supuesto, no puedo, o sea, porque está la niña, y ella que culpa, sabes que güey, vamos a hacernos la prueba, me hago la prueba, y si, y entonces le dije a la niña, sabes que mija, no puedo hacer nada, con el tiempo, que ya se fue, pero de aquí en adelante, hagamos algo, entonces, de esta si tengo certeza, de que es mía, con los otros dos, no manita, no, pero, me ha costado mucho, crear el vínculo, un vínculo, un vínculo con ella, porque ella vive en León, y porque desafortunadamente, al principio, yo era como que querer, tapar mi culpa, con dinero, pero dije, no, la estoy regando, no es por ahí, y, y después, se me vio como banco, híjole, se me vio como un banco, nada más de, este, eres mi papá, por tu ausencia, palma, 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 hasta que dije, ya no, la mamá siguió trabajando, en los tables, no lo supe, creo que sí, un rato, después, este, bueno, tiene, un, no me queda hablar, no, no me queda hablar, sería muy feo, pero tiene más hijos, yo con ella, solamente tuve a Miriam, ¿cuántos años tiene Miriam? Miriam, ya tiene, veinti, veintisiete años, veintiocho, ¿y hace cuánto, tú haces la prueba, para saber si tú es tu hija? Hace como, hace como doce años, ay, que fuerte, hace como doce años, pero entonces era muy fuerte, porque muchas veces, llegaba yo a las presentaciones, y ya la niña, me estaba esperando, en los lobbies de los hoteles, me iba a buscar, entonces me, entonces lo primero, yo no podía vivir con eso, eso me carcomía terriblemente, no bueno, entonces dije, es que ni se lo merece ella, ni me lo merezco yo, por supuesto, entonces lo que dije fue, estudia, quiero que estudies, termino una carrera, y un día me habla la mamá, y me dice, sabes que ya no le des dinero, porque no está estudiando, se mama la lana, en otras cosas, este, un día me habla, y hoy entiendo, que es consecuencia de todo, un día me habla, y me dice, sabes que tomó veneno para ratas, yo estaba en Estados Unidos, la tengo en el hospital, tragó veneno para ratas, se quiso matar, ay Dios mío, y a lo mejor fue muy cruel, lo que le dije, pero le dije, sabes que mija, la próxima vez, que te quieras matar, cuélgate, cuélgate, porque esa no tiene falla, ay Dios, o sea, pero, pero no, no quiera llamar la atención, de esta manera, porque lo que tú estás haciendo, es llamar la atención, ¿qué te contestó tu hija, cuando le dices eso? este, papá, perdóname, le dije, vamos a platicar, yo he tratado de buscarla, sí, la busco, la escribo, nos escribimos, oye, vamos ya a una relación, más cordial, ya vamos a una relación, de más comunicación, pero mi trabajo, es bien difícil, no estuvo conmigo, no la estructuré yo, no la estructuré, sí, por supuesto, entonces eso pesa, eso pesa mucho, Matilde, a mí, a mí me pesa, no, no es lo ideal, no, no hubiese yo querido tener, una hija, un hijo, en esas condiciones, por eso piénsensela, de verdad, es, es terrible, sí, bueno, de qué historia, entonces, pues ahora nos hablamos, hablo mucho con ella, ya no hubo algún intento, de esos horribles, en donde, ella se quiera quitar la vida, ya no volvió a pasar, no, ya no, no, ya no, pero ahora se la quita, de otra manera, ahora, después, este, andaba con un fulano, que le pegaba, y yo, ay, ay, Dios mío, entonces, mamita, entiendo que anda buscando, de alguna manera, el amor de papá, mira, entonces, trato a papá, la charla, trato de, pero también tengo que poner límites, también tengo que, sí, 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 que si le sabes que, ya se da, ya no puedes decir más, porque ya, hacen lo que quieren, y deciden sobre ellos, ¿no? es muy complicado, es muy complicado, entonces, ahora solamente me queda, Miri, hazte responsable, Miri, responde a esto, Miri, resuelve, Miri, te apoyo, pero ya no te resuelvo, porque tú pasaste por momentos, sumamente difíciles, de droga, de también un suicidio, intentaste quitarte la vida, bueno, dos veces, me quise quitarla, una vez, pero no tuve el valor, yo no tuve el valor, de quitarme la vida, cuando yo me divorcio, yo me quería morir, pero no me quería matar, no me quería matar, no tenía yo así, como que los tilpiates, para hacerlo, pero me estaba dejando morir, cuando me divorcio, y de chavo, cuando yo tenía 12 años, este, andaba yo buscando, la manera de matarme, porque no alcanzaba, la comida en la casa, porque había un tubo, yo veo a Ricardo, mi hijo, ahora que se sube un litro de leche, y un biche paquetote de galletas, digo, hijo de tu pinche madre, tragas como si me odiaras, hijo de la madre, como si cooperaras, ojete, tu pinche madre, nosotros, digo que, mi historia no, no es, ni peor, ni mejor que las otras, es la misma, todos tenemos una historia, y la historia mía, pues mi mamá, compraba un tubo de galletas marías, entonces nos teníamos que repartir, por un número, de galletas, nos tocaba de a 5, y al más chiquito, no validen al más chiquito, lo hacemos bien pendejo, porque todos cuidamos al más chiquito, de la familia, no, pues es el chiquito, es al que hacemos más pendejo, entonces, fíjate, es que para el más chiquito, 12 galletas, o 10, y todos los demás, de a 4, ajá, y si no me muero, y nada más, me madre a mi mamá, y me rechinga, y si, y si, y si, no, y si me duele, no, yo andaba buscando una, una muerte rápida, dije, me voy a colgar, y te lo juro, Matilde, de netas, de netas, esto es neta, andaba, andaba yo con el pinche mecate, ya buscando de donde me iba a colgar, ya todos estaban dormidos, ay Dios mío, Verónica Castro tenía un programa, docturno, y esa noche tenía Facundo Cabral, de invitado, y andaba yo con mi cuerdita, de donde chingón me voy a colgar, no hay de donde, el foco no me va a aguantar, chingón, cuando Verónica Castro le pregunta, a Facundo, justo, justo, yo pasando frente a la televisión, que le dirías a alguien, que está a punto de quitarse la vida, lo juro, por la vida de mis hijos, por la vida de mis hijos, lo juro, y entonces, dije, ¿qué? ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? que no lo haga, dijo Facundo, si existe la reencarnación, lo va a reencarnar más pendejo, hasta que aprenda, de aquí no se va nadie, es imposible tocar la puerta, estamos adentro, y eso me hizo soltar el mecate, y dije, quédate quieto, o sea, este güey me habló a mí, bueno, ¿no? ¿qué fue eso? no sé, no, 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 pero de neta, yo andaba ya con el fecha del mecate, ya, después, dije, ya la chingada, ¿no? ¿y no lo volviste a intentar? ya no lo volviste a intentar, ya, pero sí era, sí era mi, qué significativo, eso fue muy fuerte para mí, te lo juro, y fue, fue, justo eso, muy significativo, ¿fue Dios por medio de Facundo Cabral? yo no sé si fue Dios, si fue mi papá, me pasa algo muy curioso, un día estando con Piolín, con Eduardo Sotelo, el Piolín, con el que he colaborado durante muchos años, en diferentes cosas, Eduardo Sotelo, al quien quiero mucho, y entonces, un día al Piolín, andábamos, haciendo tour, de un espectáculo que vamos a presentar, y me presenta a una esotérica, a una lectora de cartas, una señora, y cuando voy a saludar a la señora, la saludo, y cuando le toco las manos, la jala, y me dice, ay hijo de la chingada, ¿la jala? me jala la mano, me jala la mano, me quita ella su mano, al tacto con ella, me quita la mano, y me dice, ay hijo de la chingada, ¿quién eres tú? o como quien soy yo, yo soy el costeño, ay Dios mío, y me abraza, y me dice, detrás de ti, detrás de ti, traes los ángeles, muy grandes, muy grandes, y eso me movió, yo no creo, ni dejo de creer en esas cosas Matilde, pero a veces pienso, con respecto a eso, de lo de Facundo, a mí Facundo me marcó, bueno, después de ahí, fui su fan, ¿no? y me quedé con las ganas, de conocerlo, eso te iba a decir, que si se lo pudiste decir, un día iba pasando, por los pasillos de Televisión, por fuera, y estaba yo grabando Vida TV, y entonces escucho, es que fui a tomar una foto, con Facundo Cabral, dijo uno, ¿dónde? cuando salí, ya se había ido, bueno, bueno, ya se había ido, y ya no pude, ¿no? ya no pude darle las gracias, oye, y el costeño, en los entierros, ¿cómo es? cuando platicas en tu show, de los entierros, de los entierros, ¿de qué tipo de entierros, estamos hablando, estamos aclarando, dijo el lechero, cuando le estaba echando agua a la leche, es que yo he visto, cuando hablas de los entierros, con el costeño, y es también muy, muy, muy anecdótico, y muy divertido, ese es el velorio, el chiste que te escuchaste, o sea, has escuchado el chiste, es el velorio, ajá, ajá, en el show, es que, ahora mira, que estoy en un marasmo, estoy pasando por un impasse, en mi comedia, Matilde, donde de pronto, el manager, el psicoterapeuta, uno de mis maestros, van al, van al show, y me dicen, ey, 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 brother, estás terapeutizando mucho el show, estás metiendo demasiada información, ey, la gente se viene a reír, ey, deja de estar queriendo, este, de cambiar a la gente, ey, nada más, meten la semilla, ey, si me explicó, si, si, no eres César Lozano, güey, o sea, espérate, bucay, no eres bucay, cabrón, espérate, la gente viene a reírse, cabrón, hay que desdramatizarles la vida, si, pero me gusta señalarles, claro, desde mi carencia, desde lo que es para mí, porque tal, la vida es espejo y proyección, pero aparte aportas mucho, no, es que también hay mucha gente que se me acerca, oiga, gracias, es que no es cualquier pinche show, no es venir a escuchar pendejada por pendejada, usted deja un mensaje, sí, pero también digo, güey, pero tengo, se me olvida luego que tengo que hacerlos reír, y luego mis compañeros me dicen, ojete, tú los regañas, regañas a la gente, no los regaño, no me digo que se quiten los pendejos, o sea, de verdad, y que improvisas muchísimo, ¿verdad? a veces sí, pero también para improvisar, esa es una regla, para improvisar, es un arte, sí y no, sí y no, a ver, para improvisar tienes que saber, tú no puedes improvisar, en una entrevista, si no te pasaste los años que te has pasado, sí, no, no, y si no te documentas, así tengas toda la experiencia del mundo, no, por supuesto, para improvisar tienes que conocer tu arte, sí, 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 no, tienes que entender el arte, lo que estás haciendo, si eres plomero, si eres camarógrafo, lo que sea, a lo que te dediques, puedes improvisar con base en, en lo que sabes, en la experiencia, y en documentarte todos los días de tu vida, o sea, seguir aprendiendo, cómo andamos, ya, cero drogas, cero alcohol, a veces sí, cuando, 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 cero todo, a ver, no, alcohol no, 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 alcohol no, no, y todo lo demás, no digo, todo lo demás ya no, pero el alcohol sí, hermanita, no, espérate, no, no, espérate, la vida, decía un padrino mío de AA, tengo un padrino, no voy a decir nombres, porque lo echo de cabeza, un padrinazo, que después de 20 años de no beber, volvió a beber, y dije, qué pato cuacuá padrino, se me, ya se me fue a los recalentados, porque les llaman recalentados, no, al primer paso otra vez, derrótese, me dice, hija, 20 años sin beber, es que está de la chingada la vida, para entrarle sin anestesia, cabrón, o sea, hay que anestesiarse tantito, entonces, no, me sigo echando mis alcoholes, sí, sí me sigo echando mis alcoholes, moderador, no, moderador, y ahora ya, ya no aguanto tanto como antes, mira, neta, me doy cuenta que yo antes, mi tope eran ocho, nueve tragos, y más cuando me junto con los de Pachuca, mis amigos de Pachuca, que beben de Hidalgo, chis, güey, ya están rucos, pero aguantan, no, eso de, vamos a beber de Hidalgo, le digo, parecemos chamaquitos, güey, o sea, de Hidalgo es echarte, así, y tiene sus reglas, ahí en Pachuca, en todo el estado de Hidalgo, tiene sus reglas para beber, agárrese de la mesa, salud, y no se suelte, es cruzada, no, si te sueltas, te penalizan, espérense chamaco, si estamos bebiendo tranquilos, estamos chupando tranquilos, claro, entonces, si me he hecho mis alcoholes, pero que crees que neta, ya, ya no aguanto mucho, ya, yo, yo, a la tercera, cuarta, ya, ya manita, ya, que bueno, ya entré a una edad, donde, que bueno, donde ya si seno, fumo, y bebo, tengo que dormir parado, porque ya no puedo, ya, ya no puedo, entonces, ya de las drogas, dije, bueno, a ver, para qué me drogo, nací pendejo, y todavía me drogo, o sea, para qué, eh, oye, gastaste mucho en las drogas, no, bueno, si se gasta, si se gasta, porque hubo cocaína, si hubo cocaína, no más, no más, no más, no más, pues qué más quieres, no, pero las drogas de hora, bueno, si, si en mis épocas, mi mamá me decía, no te juntes con aquel que es bien marihuana, nada más te quiero ver con ese, que fuma mota, y vas a ver, y hoy en día, un marihuana, es lo más sano que hay, o sea, fíjate, cómo hemos cambiado, cómo ha cambiado la vida, de verdad, y entonces digo, ya, pero que ahora, que lo que se meten, totalmente de acuerdo, qué onda carnal, o sea, está terrible, nada más, pisé por ahí, la mota no me enamoró, la mota no me enamoró, la mota me sirvió para entender un chiste, que yo contaba, la gente se reía, y yo no sabía por qué chingados se reían, fíjate, de lo juro wey, es neta, yo contaba un chiste, que dice, a la letra, Casiano, ya no fumes mota, Casiano, ese, irá, se te va a hacer vicio, y Casiano me decía, tengo 20 años fumando mota, y no se me echó vicio, y yo, escuchaba que era un madrazo ese chiste, y yo decía, pero por qué se ríen, pero voy a seguir contando, porque se ríen, les gusta, pero yo no lo entendía, hasta que probé la marihuana, y dije, ay, ya, pendejo, pues es que yo puedo fumar mota ahorita, y en 5 meses no, en año y medio no, en 3 meses no, o sea, sí, bueno, yo soy un caso, y hay casos así, y los que son casos como yo, pues se ríen, porque hay quienes son de a diario, pero hay la neta que dije, no, ya, las drogas no, no, si es cara, y ahora ya no sé de qué calidad, ahora no sé qué le meten, si en ese entonces no sabía, menos hora, pero sí me echo mis álcooles, bueno, hasta ahí, podemos decir que, mis vicios son el olor a calzón, y el alcohol, nada más, son mis vicios, ¿no traes novia? ya no, ¿por qué? ya no traía una bien bonita, ¿y qué pasó? el amor, eres rezonso en el amor, entregas todo, con todo respeto, soy bien pendejo, si la neta, sí soy bien pendejo, Matilde, ¿sabes qué? tengo unos errores, a ver, tengo errores, de los que estoy trabajando mucho, y no es fácil, Matilde, no es fácil, ¿cómo qué errores? errores como ser rescatador, ser rescatador, sí, sí, me doy, ¿sabes qué? duré 19 años casado, entonces, yo soy un proveedor, me gusta proveer, sí, ¿verdad? proveo, el asunto está en que, en que se aprovechan mucho de eso, entonces, tengo que cuidar, de no ofrendarme, de no ofrendarme, ya no me ofrendo, entonces, ahora ya no me ofrendo, y puede llegar una pareja, y decirme, ay, es que mi negocio va mal, antes llorar, el ser rescatador es, ay, es que, no tengo tele, yo te la compro, ay, es que me gustaría, aquí estoy yo, entonces, entendiéndolo, desde dónde doy, para qué doy, cuáles son mis ganancias, ¿no? a ver, espérate, vamos contentos, porque hay que dar, hasta cierto punto, y hay que dar cuando piden la ayuda, porque si yo doy sin que me lo pidan, no se crea un compromiso, entonces, ahora me pueden decir, ay, se me descompuso mi tele, no lamento mucho, qué lástima, me imagino que la estás pasando mal, pero ya no voy y me ofrendo, y después vienen los reclamos, te dije que la tele se me descompuso, y no me la, yo te lo entendí, y me solidaricé, pero yo nunca escuché un, me la compras, me cooperas, entonces, ahora ya no me ofrendo, ya no me ofrendo, y me duran menos las relaciones, entonces, no es lo que necesito, no es el momento, no es, simplemente, eso no lo ocupo en mi vida, ¿me entiendes? entonces, la neta es que la última relación que yo tuve, con base en lo vivido, mis terapeutas se ríen mucho de mí, porque tengo dos, dos terapeutas maravillosos, Roxana Rosas y Miguel Baeza, me dijo, ay, tú estás estudiando psicoterapia, y la otra psicóloga, ¿qué historia te contaste, hijo de la chingada? ¿qué pinche cuento te contaste? ay, los dos psicólogos, aquí la vamos, pinches enfermos, no, 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 o sea, a mí me gusta mucho ir a terapia, porque de verdad, estos pendejos son muy cagados, y me embarran toda mi, mi mierda en la jeta, de una manera muy, muy maestría, muy, de forma maestra, entonces, no, de pronto, lo que sucedió, es que, los límites que yo puse, no fueron bien aceptados, sí, le dije, ¿sabes qué? no eres mi caso clínico, yo no soy tu caso clínico, tenemos errores, ahí los vamos corrigiendo en el camino, ella llevaba mucha prisa por casarse, era, me quiero casar ya, 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 y yo, no, 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 espérate, vamos, vamos conociéndonos, vamos, darnos un chance, y era, ya, ya, y tú no te quieres casar, no te quieres casar, no te quieres casar, pues sí, pero no, ¿no? Claro. Y encima de eso, pues hubo cosas que no, que no estuve yo dispuesto ya a soportar, o sea, por las que ya he pasado, dije, no, ya, esto ya no, ya, ya no. Sí, no, ya, ya lo viviste, ya, ya, ya no, hay cosas que ya no, ya no, eso no me lo merezco, y en nombre de este amor, y por mi bien y tu bien, te digo adiós. Sí, pero, pero no estoy cerrado al amor, no estoy cerrado al amor, nada más que si ya, ya no creo en el amor romántico, ya no creo en el amor de princesas y príncipes, ¿no? Sí, no, no, ya, ya traes un bagaje que te dice, o sea, aquí ya pasamos, ¿no? Por aquí ya estuvimos, esto lo traes cargando suelta, ¿no? Es que es bien bonito, es que de pronto llegan a mi vida, yo ya estoy armado con esta casa, por decirte algo, que ojalá fuera mía, y tengo este angelito, tengo estos angelitos, y de pronto que llegue una chava a mi casa, y, ay, esos ángeles no me gustan ahí, este, o las cortinas no me gustan, puta, pues nada más faltaba eso, que yo estuviera esperando a que aparecieras para cambiar las pinches cortinas, o resulta que el café de la sala no te gusta, puta, qué hueva, no, 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 ya pasé esa etapa de, ay, empezamos de cero y armémonos con un refrenador de manabonos, no, chava, no, 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 es lo que hay, es lo que hay, lo aceptas, chido. Con la mamá de tus hijos, ¿cómo te llevas? Bastante bien. ¿Ya quedó eso atrás? Bastante bien, me llevo con la chaparra ahora, ¿qué crees? Mira, me llevo bien con la chaparra. Gracias a Dios. Sí, y le dije, ¿sabes qué chaparra? Mira, esto no tiene caso, esto, esto, esto no tiene caso, de verdad, te quiero mucho, te voy a amar toda mi vida, para que, uno es bien pendejo, desde el coraje, desde el resentimiento, pero ya cachado, te libero, me libero, tenemos dos cosas preciosas que hicimos, o sea chaparra ya, ay muere, ay muere, parémosle ahí. O sea, yo quiero que seas feliz, con el hombre que estás, o con quien sea, pero que te haga feliz, bendigo al hombre con el que estás. Tiene una niña hermosa, tiene una niña preciosa, que es un encanto de escuincla. Fíjate, ¿cómo hablas hoy de eso? Qué padre. Sí, tiene una niña encantadora, este, el tipo le echa ganitas, ¿no? Mi hija vive, mi hija vive con ellos, entonces, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Wow. Hablemos, oye, está pasando esto con Ricardo, está pasando esto con mi hija, nos llevamos, no tenemos mucha comunicación ahora, desde el respeto. Te le digo, dile a tu güey que no se sienta amenazado, ya como, ya, ya, ya no, ya no se me antoja eso, ya no, ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Qué fortuna. Ya, dijera el norteño, mi compadre, ya no me la jalo por ti, ya, eso ya se fue, ya. Ese, ese norteño, siempre es el norteño, el costeño. Nos confunden todo el tiempo, todo el tiempo nos confunden, sí, es que tenemos la misma cara de pendejo los dos. Tus redes sociales, ¿cuáles son? Mis redes sociales, eh, mira, estoy en YouTube como el costeño humorista, en, en Instagram como el costeño humorista, en Facebook como el costeño, en Instagram, digo, en Instagram como el costeño humorista, en TikTok estoy como el costeño uno, pero espérame tantito, te traje un regalo, espérame, ya me vas a correr, yo no, 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 espérame, 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 yo quiero un regalo, me encantan los regalos, te traje un obsequio, por favor, dame chance, porque si no me aprovecho de mis amigos, ¿cómo chico me voy a aprovechar? A ver. Espero que te guste. ¡Guau! ¡Guau! Pero ve la, ve la por dentro, ve la toda, ve la, ve la, encuérala. El costeño, bueno, aquí está el costeño. ¡Guau! ¡Guau! La oficial. Sí, es una gorra bastante bien hecha desde cero que estamos haciendo. Claro, la oficial, mira, no, 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 tu langosta. No, mi amor, qué padre. Estaba aquí, ¿verdad? Estaba ahí, sí, luego te traigo la iguana, pero ahorita, por lo por dentro. ¡Qué original! Muchas gracias, qué encanto. Y esto, en las redes sociales lo puede ver la gente adquirir. este es una empresa que, bueno, no una empresa, ojalá, ojalá, este es un sueño que estamos llevando, aquí por favor, en su, fíjate que este es algo que estamos haciendo con mi hijo, con mi hijo, que me dijo, pa, dame chance de hacerlo. ¿Con Ricardo? Sí, con Ricardo me dice, papá, dame chance de atender esto, o sea, él le ve potencial a esto. ¡Qué buena idea! Él le ve potencial, dice, déjame hacer productos con, con, con el personaje, con la marca. Claro. Dame chance de, de darle por ahí. Y entonces, esto lo encontramos. En elcostenopunto.com. En elcostenopunto.com. En elcostenopunto.com. Qué original, felicidades. Estamos haciendo sandalias, playeras, gorras, llaveros, la langosta, la iguana. Las sandalias. Las sandalias. Estas, no, estas, la verdad es que no, no, no tengo todavía las sandalias, pero si se meten ahí, van a ver las sandalias. Mira, qué bueno que me dices. Te quiero regalar una piedra, ahora yo. Fíjate, lo que me regala, pero mira, ve bien. Ya traían el riñón como dos, manita, pero. Son las piedras de los deseos de mi programa. Ok. Por favor, toma una, escoge la que tú quieras, la que te vibre, la que te lata, tómala. Ok. Y ahora te voy a pedir que pidas un deseo y que no los compartas. ¿Qué necesita Javier? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? Porque toda la gente que nos está viendo y los que estamos aquí, pondremos la mejor de nuestras vibras para que se te conceda. Cuéntanos. Amén, que así sea. que a los míos les vaya bien. Que a los míos les vaya bien. Y cuando hablo de los míos, hablo de mis amigos, de mis hijos, de mi familia, de mi pueblo, de mi tierra. me duele mucho Acapulco, me duele mucho mis amigos. Tengo amigos que están pasándola no muy bien, este, desde diferentes ángulos, pero deseo que a mis amigos y a los míos les vaya bien. Amén. Eso, eso deseo. Guarda esa piedra porque es para ti. Muchas gracias. Qué bonito deseo. Muchas gracias. ¿Se puede despedir el costeño en la cámara y decirle algo, muy al estilo costeño? Chamacos, la vida es sencilla, no se la compliquen, la vida es aquí y ahora, chingamos. Mira, el ayer ya se fue, el futuro es incierto. Quédate aquí, quédate aquí, deja hacértela de pedo, mano, sonríe mucho, perdona rápido y deja de estar chingando al prójimo. No hay más. Muchas gracias. De nada, mi vida. Gracias. Cristóbal Franco, gracias Paco, Diego, y toda la gente que hace posible este programa. Espero que les haya gustado la entrevista. Denle like si les gustó, que estoy segura que les ha de haber encantado, como a nosotros. Suscríbanse a mi canal y por favor, ¿cómo es? Elcosteno.com Elcosteno.com Ay, me encantó, me encantó. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Bravo. ¡Gracias. Gracias.